Amarte así es una confusión, lastima el corazón. Matar o dejar vivir al enemigo son dos caras de una misma moneda. Enemigo íntimo, doble episodio. Esta noche a las 10.40 por Telemundo Internacional. Esa tos. Se la vamos a quitar con algo más natural. Tukeli infantil. ¡Corre por acá! Tukeli con Edera Elix desinflama las vías respiratorias expulsando las flemas con una tos efectiva. Recuerda, si las flemas se van, la tos también. Tukeli infantil. Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor. Incluyendo el amor propio. Para ella, Teatrical antiarrugas con células madre de té verde. Sus ingredientes favorecen la producción de ácido hialurónico. Resultados comprobados instrumentalmente. Bienaventurada la mujer que elige amarse. Teatrical. Quiero que te vayas, Nacho, por favor. Está bien.